Merva presenta la sección Imagen Hola gente linda de Salud y Alternativas, mi nombre es Sofía Rodríguez y soy asesora de Imagen. Hoy vamos a hablar acerca de cuánto tiempo se tarda una persona en dar la primera impresión mediante la presentación personal. Primero que todo, nosotros tenemos que saber que siempre estamos emitiendo mensajes mediante nuestra presentación personal. Lo que llamamos nosotros la primera impresión. Es súper importante porque es un proceso muy corto, solamente se dura 15 segundos. ¿Por qué la importancia? Porque una vez que usted haya dado la primera impresión, ya no hay forma de que usted pueda volver a cambiarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esos 15 segundos a nuestro favor. Que sea ropa que siempre esté en buenas condiciones. Que por ejemplo, para nosotros las mujeres, que nuestro cabello siempre esté limpio. Igualmente los hombres también. Siempre cuidar que nuestros zapatos estén limpios. Nuestras uñas. Ojalá que podamos oler rico. Todas esas cosas son pequeños detallitos, pero eso es lo que hace grande una imagen. La seguridad es un complemento clave a la hora de vestirnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos al espejo y nos aceptamos tales y como somos, entonces va a crear en nosotros un sentimiento que nos potencia, que nos da más confianza. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra presentación va a variar de acuerdo al lugar donde vayamos a ir. Entonces, vamos a vestirnos de acuerdo a la ocasión. Si usted es mujer y se va a poner sandalias abiertas, sus uñas tienen que estar limpias, tienen que estar presentables. Tenemos que recordar que una vez que nosotros demos esa primera impresión, eso puede ser a nuestro favor o en nuestra contra. Entonces, ¿qué significa si nosotros podemos potenciar nuestra imagen de una manera más positiva? Un conjunto logramos hacer también con nuestra manera de actuar. Vamos entonces a abrir una ventana enorme de posibilidades. No subestimar que en cualquier momento dar esa buena imagen le puede abrir muchísimas puertas. Bueno, muchísimas gracias gente de Salud y Alternativas. Yo soy Sofía Rodríguez, asesora de imagen personal. Nos vemos en una próxima ocasión.